Arrancó la temporada 2015 de Rayuela, un taller creativo con muchísimas actividades y siempre hay un lugarcito para vos. Representamos Rayuela 2015, ya nuestro cuarto año de Rayuela, así que muy felices, muy pero muy felices. ¿Por qué venir a Rayuela o qué hacer en Rayuela? En Rayuela venir porque es una tarde divertida, los chicos pueden expresar sus emociones, sus sentimientos, pueden crear, pueden hacer amigos y pueden divertirse. Entonces, nobleza obliga a contarnos los talleres que hay. Un montón de talleres para que los chicos puedan elegir el que más les gusta y venir y compartir con amigos, por ejemplo, acrobacia, artemanía, minichef, baile, expresión corporal, videoclips, teatro y ahora con la incorporación del taller de inglés. ¿En qué horario están, señor? De 16.30 a 20.15, de lunes a jueves. ¿Quién quiere optar por dos o tres talleres puede hacerlo? Tenemos la opción del lunes a jueves o elegir dos días a la semana. ¿Esto es exclusivo para chicos de mecenas? No, no, está abierto para toda la comunidad, para todos los chicos que quieran pasar una tarde divertida. ¿Algo más que quieras agregar o invitar a la comunidad, a los papis? Sí, les invito a los papis a que nos vengan a conocer, sin compromiso, que vengan, miren el lugar donde estamos, miren los talleres, puedan compartir una clase con nosotros y bueno, y ahí ver cómo los chicos se pueden divertir. ¿Se puede probar alguna clase? Sí, se puede probar, tienen dos clases de prueba. ¿Rayul está ubicado dónde? En la sede del Colegio Privado Mecenas, la Valle 148. ¿Y siempre hay un lugarcito? Siempre, siempre, abierto todo el año.